Polideportivo Luis Lagoa, donde se va a dar inicio a otra actividad en el marco del deporte rugby. Así que bueno, obviamente cuéntenos de qué se trata, quiénes nos visitan y qué se va a desarrollar en esta tarde. Así es, buenas tardes a todos. Por suerte en el día de hoy tenemos una concentración de rugby femenino, en el cual están los planteles mayores y juveniles. Ellos son los representantes de la Unión, los cuales creo que les van a poder explicar mucho mejor que yo. Bueno, a ver, entonces cuéntenme un poco, digo, cómo se da este encuentro, quiénes van a visitar nuestra ciudad en este día. Bueno, buenas tardes, soy Jorge Jiménez, de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires, donde Salto está incluida en el marco de una de las zonas. Las chicas que están acá van a representar a la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires y obviamente a todos los clubes, el campeonato argentino de SEVEN femenino que se hace en Paraná todos los años, en categorías juveniles y mayores. Hacemos una concentración previa, la última de tantas que venimos haciendo, de selectivas, buscando la mejor performance en las chicas, donde los entrenadores que ahora se van a presentar, Diego Calone en juveniles, Lucas Trincar en mayores, es lo que buscamos. La idea de la Unión es que es muy grande, pero ir tomando concentración, en este caso, como era Paraná, nos quedaba justo Rosario. Entonces, bueno, es un tema importante porque en el marco de la difusión no sirve lo que está pasando, ustedes los medios de comunicación. Y bueno, y Mati Beyer, que es parte del equipo de nutrición de la Unión. Nada, muy contento, gente conocida, agradecerle a todo el club, a Poto, que es siempre predispuesto, estamos muy bien alojados, no sé quién más colaboró porque todavía no tuvimos ni tiempo. Y bueno, esperamos tener los mejores resultados que nos ayuden a afianzar esto, que es el rugby femenino, que es tan importante. Y bueno, los demás, cómo van a trabajar y todos los desafíos están en el marco de la responsabilidad del entrenamiento invisible de Mati y de los entrenadores. Bueno, ok, queremos entonces, primero voy a los entrenadores, ¿no? Porque digo, después de seguramente un receso de actividades por el contexto de pandemia, etcétera, volver a las actividades seguramente ha sido un desafío. Cuéntenme un poco cómo se encuentran ahora. Hola, bueno, buenas tardes, soy Lucas Trincar, el entrenador del seleccionado mayor. Sí, como decís vos, creo que fue un año un poco atípico, tuvimos mucho tiempo parado. Si bien se siguió entrenando, en cada club se pudo entrenar de una forma diferente, algunos mejor, otros más, otros menos. Pero lo bueno es que las chicas estuvieron activas, se pudo volver, se pudo concentrar a las chicas, juntarlas algunas veces y demás. Creo que dentro del año atípico se trabajó de la mejor manera posible de parte de la Unión, así que tenemos la expectativa de seguir creciendo, de seguir preparándonos, de terminar el año de la mejor manera y trabajar con todo para el año que viene. ¿Este entrenamiento tiene un fin competitivo, digo, para llegar a otro lugar? Para llegar a Paraná, que arranca este fin de semana, que es sábado y domingo. Los dos planteles juegan el sábado dos partidos y el domingo dos partidos. Y la idea de estar hoy acá es hacer un entrenamiento ahora a la tardecita, después que las chicas terminan de merendar, y mañana a la mañana y ya después emprendemos viaje hacia Paraná. Ok, bueno, y la verdad que es impresionante. Ha crecido mucho el rugby femenino en este último tiempo, ¿verdad? Sí, así es. Lo vemos día a día a cada uno de los entrenadores de cada club. Con Lucas nos toca por ahí una mirada más generalizada. Y sí, siempre encontramos jugadoras nuevas en cada club que vamos o a cada encuentro que nos toca ir. Y bueno, y pasa por eso. Pero yo solo adjudico siempre, siempre al apoyo que nos dan los medios de difusión. Eso es fundamental para que nosotros, del lado de Europa, podamos difundir el deporte y que las chicas conozcan que también tienen otro tipo de deporte más allá de todos los que ya conocemos. Exacto. Bueno, ¿de dónde son entonces cada uno o equipos de dónde vinieron a nuestra ciudad? Hay equipos, digamos, hay chicas representando a, bueno, Lucas que justo es de Trenquelauken, hay chicas de Salto, hay chicas de Soruc, hay chicas de América, hay chicas de Racing, de Chivilcoy, y no sé si... De Bolívar y de Saladillo. Bueno, impresionante, la verdad que es impresionante. Bueno, el trabajo, dijo algo acá, sino el trabajo invisible, pero un trabajo fundamental para este deporte. Sí, 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 buenas tardes primero. Igual de importante que el entrenamiento normal en los clubes. Venimos trabajando ya desde el año pasado con las chicas, al igual que con el equipo masculino, donde, bueno, fue un poco atípico y difícil por toda la virtualidad y demás. Pero bueno, hoy volviendo a las canchas y haciendo lo más importante, acompañar a las chicas del lado que no se ve tanto, pero que es importantísimo. Bueno, recién dijeron por ahí que estaban merendando. ¿Qué se merienda antes de semejante entrenamiento? Bueno, hoy, entendiendo que es un día de mediana intensidad, tienen infusiones libres, lo que cada una quiera, y leche chocolatada, yogur, importante para aporte de proteínas, después mucha fruta, también variadas, cereales, avena, turrones, para un aporte de energía rápida por medio del azúcar. Y bueno, después tenemos varios breaks en medio de los entrenamientos, donde hidratación, fundamental también, y damos fruta y alguna cosa más. Ok, eso hay que decirlo, ¿no? Es un esfuerzo también que hacen las chicas, aparte del entrenamiento físico. Bueno, ahí ya lo dijo él, pero yo, fundamentalmente, lo más importante es lo que podamos hacer ahora en acción, pero me olvidé rotundamente de Julio Sosa, es el entrenador que tienen las chicas acá, que tienen un gran año, que realmente las chicas están predispuestas justo con las chicas del club, y me olvidé de agradecerle y felicitarlo, porque no solamente ha tenido grandes resultados deportivos, sino también un gran número de chicas, y resultados sociales que se muestran acá con el club colaborando. Así que me queda eso, y si alguien de alguna institución o de la municipalidad o dirección de deporte, Poto, también hacerle llegar el agradecimiento, y ojalá que esto se repita, porque estamos muy cómodos, y nos están atendiendo muy bien. Bueno, nos alegra muchísimo, Poto, me imagino, esto es una alegría, porque después de todo el remo que hemos estado acompañándote en diferentes momentos con este deporte, realmente esto es para celebrar. Tal cual, es como vos lo decís, y creo que venimos creciendo juntos, la venimos remando hace ya varios tiempos, y esto es siempre una alegría. Gracias a vos que me venís acompañando, al cámara, o sea, nos ayudan todos, la gente que tengo acá en el club laburando, es impresionante, estuvieron Camilo y Guille, también impresionante, siempre están a la par nuestra, esperando a ver qué necesitamos, la verdad que agradecido a toda la gente de Salto, es más, como dice la chancha, se me olvidó de alguien, lo siento mucho, pero la verdad que es mucho la cantidad de gente que nos ayuda, y es como vos decís, es una alegría inmensa, una alegría inmensa, todo lo que viene pasando en el club, son cosas que se vienen dando, cosas lindas, entonces, son mimos que uno le llega al arma de tanto lucharla. Muy bien, felicitaciones, muchas gracias. Gracias a ustedes.